Hola que tal, hoy os voy a presentar un nuevo platito que hacemos aquí en dopazo Un suquet de rape con un gratén de muselina de ajos Esto va ahora directamente al horno, está para chuparse los dedos Ya sabéis, si queréis probarlo, te hace un gustazo en el dopazo, te esperamos Buenísimo